La gran recesión actual ha demostrado que el sistema capitalista es totalmente impermeable a las crisis económicas que él mismo provoca y al inmenso sufrimiento que éstas acarrean. El escritor Roberto Carlos Bouzón nos hace reflexionar sobre lo imprescindible de plantear, difundir y llevar a la práctica una alternativa socialdemócrata que respete, combine y aplique los principios de la democracia liberal y los del socialismo al sistema económico mundial. Gracias por ver el video.